Bada vez, no, ya Abrían el río Bravo en una fiesta escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y yo no traigo a casarse Nomás porque las podía Fallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela No era el de Emilio Guerra, el prometido de Sera El otro, el de Laura Garza La maestra de Venezuela La última vez se vieron que ella comandó llamar cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te vi mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contento Llegó a mi novia pedida Por ti mi amor Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que cada vez se pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita